Que el Señor nos bendiga en esta bendecida hora de la tarde Jesús, Jesús, oiga lo que dice Quiero adorarte cada día Jesús, Jesús Quiero adorarte cada día Porque cuando yo te canto Siento tu presencia y mi ser Y al descender sobre mí Yo me gozo Eres tú Mi Jesús Mi Jesús Te amo Señor En el nombre tuyo voy a cantar En esta tarde Jesús Solamente te digo Gracias Jesús Y vamos a incluir el tema No complacerla Sino a cantar el canto que nos han sugerido por acá Adiós ¿Qué es lo que nos han sugerido por acá? ¿Qué es lo que nos han sugerido por acá?